¡No, bueno! No, la enana Noelia soy la... No, no, no... Vamos, cuando digo abuelas, lo decía que lo decía abuelas, tenía que algo más temprano. Lo que dije, no vengo de los puertos mejor. Sí, pero el hotel... Tocame el culo, tranquilo. El hotel que me conseguiste está en Chapa, el malal, Jorge. ¿Vos sabés el viento que hay en Chapa, el malal? ¿Pero cargar? Caminaba a cien metros, el viento me tiraba diez cuadras para atrás, Jorge. Con decirme que hubo una gallina que puso el mismo huevo dos veces, Jorge. ¿Cómo? Y el viento le metía el huevo en el culo, ¿no? Espera, Jorge.